Y todo un fin de semana lejos de... ¡La Ciudad de Saltandilla! ¡En persona! ¡Y vamos a darte una lección! ¡Prepárate para comprobar lo que puede hacer la sustancia X malvada! ¡Porque! ¡Habéis visto! ¡Vamos a una sana pasiva! ¡Pero! ¿No tienes casa de Brock? ¿Quién es buena onda? ¡Ponterías! ¡Cualquier fiesta divertida con tus amigos! ¡Espera! ¿Una fiesta en Ciudad Fraun? ¿De quién es esta fiesta? ¡Hermana! ¿No me dijiste que volviéramos a la casa de Martin Fraun? ¡Es un tonto! Sí, es buena onda. ¿Pero esta fiesta va a festar? Doctor Malbux, el primer paciente es Bonnie Wabbit. Parece que se espreve a un bicho estomacal y wabbit. Su metabolismo siempre es nivel uno. Al menos no devoró a los de mi raza. ¿Te das cuenta de cómo maníes parte de la familia de las verduras? Y además estas zanahorias crecen en condiciones deplorables. Las jales tienen todos sus derechos y las daban con agua fría. ¡Claro, no con agua caliente! ¡Ay, Dios mío! ¡Siguiente externo! Yo soy la elegida y la he regresado. Mira mis ojos locos. ¡Chiquita, treves! ¿Lo sé, ¿no? ¿Qué es lo para conmigo? ¡No! ¡Lo sé, no!